Está a 90 grados, húmedo, y tú estás con manga larga. Eso no tiene un barco. Voy a estar húmedo porque va a ser húmedo. Sin un sulto de baño. Ellos no cogen, eso lo están tirando ahí mismito. Eso dolió. ¡Gracias! 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 Yo no soy pescador, a mí no me gusta la pesca. Ya, porque vuelo, ¿sabes? Y aquí tenemos a Jordan comiendo. Ellos están comiendo el snack. Está mi sobrina. Y aquí estamos en este sitio que hay gente más para allá pescando. También. Estoy grabando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Segan, ¿qué te pasa? Cuenta aquí. Cuenta aquí. No puedes ponerle este... Con algo yo no pesco. A mí me gusta lo pescado. Tres personas tratando de arreglar una caña. No, no, es que el caballero no sabe. La mujer le está muerta. Aquí no vamos a ponerse con una chanera ahí. ¡Oh, no! ¡Ajando chifas! Mira, es excavando, papi. ¡Cuídalo! ¡Cuídalo! Miren, aquí tengo este. Habiendo una sábana y se acuesta en la arena. Escavó ahí y ahí se acostó. ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Y ustedes saben que José Juan nunca deja los caseres del patio. Ahí está un 4 de julio en el green y también limpia el patio. Y por allí tenemos a don Jordan mordiendo su cadena. Lo tuvimos que amajar porque se estaba yendo para la calle. ¡Están buenas! ¿Qué escala? Están buenas con el hambre que tengo. Casi siempre están. Yo las pongo 4 o 5 bolas ahí. ¿Están buenas? ¡Mira qué bonita así! Lo estoy cogiendo aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!